Hola que tal mi gente por aquí Cheneco trayéndote otra reacción más señores vamos a ver esto que es muy impactante y dice hace 10 minutos China está de luto el mundo entero está orando por la vida de las personas vamos a ver de qué se trata esto hay muchas personas que dicen que se está acercando el fin del mundo señores porque alguna vez uno en su casa se pone a ver películas se pone a ver tonterías y uno no se da cuenta de lo que está pasando alrededor del mundo pero créanme que son muchas situaciones mal que están pasando señores así que vamos a ver esto recuerden dejar su like recuerden suscribirse señores Álvaro La furia Wow Un tornado azotó el municipio de Jingouzi en la ciudad de Tielin, Liaoning, dejando tres heridos, 60 hogares gravemente afectados y trenes de alta velocidad cancelados Wow En toda la provincia, otras dos ciudades, Shenyang y Fuxin, fueron golpeadas por el tornado, pero no se reportaron víctimas en estos lugares Según Zhang Qingqing, un médico del condado de Fakuk, Shenyang, el tornado también afectó a la ciudad de Xuantaizi y volcó el techo de un gallinero Debido a que está en un área rural relativamente abierta, no se reportaron víctimas, dijo Zhang Las autoridades locales se apresuraron a las áreas afectadas para proporcionar medidas de socorro en caso de desastre Un internauta en Fuxin publicó un video corto que muestra a un automóvil blanco en movimiento, que es arrollado por el tornado, mientras el conductor lucha por escapar Los expertos sugirieron que la potencia de succión del flujo de aire giratorio del tornado fue suficiente para hacer rodar el vehículo liviano y lanzarlo por los aires Es el segundo desastre natural de este tipo, que azota la zona en los últimos años En 2019, un tornado que azotó Cailluan dejó 6 muertos y más de 190 heridos Bárbaro, mira todo eso como vuela Una repentina tormenta de granizo ha evadido varias regiones de China, causando daños generalizados a viviendas, cultivos y vehículos La tormenta, que duró varias horas, trajo consigo granizo del tamaño de pelotas de golf y fuertes vientos Dejando a su paso una estela de destrucción Como iba a decir al principio señores, la naturaleza furiosa Hay mucha gente que no creen en lo que dice la Biblia, lo que dice la palabra de Dios Yo si creo señores, yo soy muy creyente de eso Creo que son los finales del tiempo Ya que se están viendo muchísimas cosas en el mundo señores Cosa que tú te quedas como ¿Qué? Por ejemplo, yo vi un chico ayer que entró a un parque con una navaja Y empezó, ya ustedes saben a qué, no puedo decirlo aquí porque si no me tumban el video Pero habían niños y él empezó, imagínense señores Una locura El mundo está ahorita vuelto una etcétera Se indica que la tormenta de granizo ha causado daños significativos a los cultivos Incluidos árboles frutales y viñedos Y puede afectar la producción agrícola del país Varias casas y vehículos también han resultado dañados Con algunos techos y ventanas destrozados por las grandes piedras de granizo Los servicios de emergencia se han desplegado en las áreas afectadas Y las autoridades locales están instando a los residentes a tomar las precauciones necesarias Mira cómo ve ese camión Las autoridades también han emitido advertencias sobre posibles inundaciones y deslizamientos de tierra Tras la tormenta de granizo Este evento meteorológico en el time severo ha tomado por sorpresa a muchos del chinos Y algunos expresaron su preocupación por el posible impacto económico de los daños causados El país ha experimentado una serie de fenómenos meteorológicos extremos en los últimos años Incluidas sequías, inundaciones e incendios forestales Wow, miren Todo eso destruido El viento demasiado fuerte Mira los granizos Cómo han destruido ese vidrio El vidrio del carro O la ventana Esto deja muchísimas pérdidas Y muchísimas personas sin hogares Que es lo peor todavía Y sin comida Qué barbaridad de tornado, señores K ¡Suscríbete al canal! 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 Señores, es una pena de verdad todo esto que está pasando Yo espero que todo esto mejore Hay que orarle a Dios, pedirle a Dios Porque nos cuida, nos proteja A cada uno de nuestros familiares Cuando salen a la calle En cualquier lugar señores Así que nada mi gente, recuerden dejar su like Recuerden suscribirte Aquí les traje este video para que vean más o menos Cosas que están pasando en el mundo Y pongan los pies sobre la tierra Para que se enfoquen bien en su vida señores Así que ya tu chave Esto es Xeneco Show ¡Gracias!